Sol de los arenales Regada en sangre de bravoza y duenque Grito que está volviendo En tu desbocado, otro pehuenche En tu desbocado, otro pehuenche Sol de los arenales Regada en sangre de bravoza y duenque Grito que está volviendo En tu desbocado, otro pehuenche En tu desbocado, otro pehuenche Grito que está volviendo